hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de sagitario para lo que sería la segunda quincena del mes de octubre con respecto al amor las parejas y el romance en esta quincena o en el periodo en el que estés viendo este vídeo vamos a ver signo de sagitario que viene para ti a ver dos cartas primero que nada estás encontrándote en un equilibrio me habla mucho equilibrio entre sus acciones obviamente vamos a ver qué más otra carta te sale vamos a ver qué tipo de equilibrio tienes entre tus acciones y tus emociones tal cual estás vuelves a tener un doble 2 ya tienes un 2 y tienes un 2 acá y el caballero bastos tiene que ver con una situación donde estás conociendo a alguien que viene a viene como ayudarte como que salen que está destinado a tu vida en este momento es una persona con energía muy parecida a la tuya pudiera ser aries leo sagitario no tiene cercanas mayores en este momento pero la energía más fuerte es aries leo sagitario y el 2 de oros y el 2 de copas me habla mucho de parejas de equilibrio sobre todo estás atrayendo una energía así la vez para hace que te puedes sentir un poquito raro mal porque esta persona tiene como muchas similitudes a ti tanto en las cosas buenas como las cosas malas y es una persona que aunque vas a aprender muchísimo es una persona que está destinada a estar contigo si te fijas aquí no se ha escuchado el famoso la leyenda no recuerdo si es una leyenda japonesa me suena que sí pero corrigenme si me equivoco de que las almas están unidas por un hilo invisible aunque entonces aquí me habla mucho de esa esa cuestión de los hilos tal cual tiene necesidades a percibir que están como conectados con hilos invisibles esas personas entonces de alguna forma siento que vas a conocer a alguien que es una persona compatible contigo y compatible en el sentido de que pueden aprender cosas juntos y de hecho van a aprender cosas juntos aquí en la nueva espada siento que de alguna forma si te puede llegar a frustrar un poquito al principio porque es pareciera como que estás conectando con tu doble o pareciera que estás conectando con literalmente contigo y te vas a sentir un poco raro rara y sobre todo situaciones donde cuando este tipo de relaciones sucede es una relación muy mágica eso sí es una relación muy mágica y en equilibrio pero sí que van a llegar a tener a ciertas situaciones donde a lo mejor la es que me habla mucho del aprendizaje las horas y que los pajaritos oscuros y tiene que ver con la oscuridad y tiene que ver con conocerse en el interior desde el interior como tal es una persona que te va a mostrar tus carencias tus heridas pero también te va a ayudar a sanar las eso no es una relación que se puede llegar a dar y que pueden llegar a ser más que amigos porque si te fijas en cuando se encuentran desde el equilibrio va a ver este momento de pasión este momento incluso sexual porque si veo que el cabello de bastos tiene que ver con energía muy sexual muy primaria por así decirlo muy salvaje vaya tenemos el animal esto el caballo son un animal también muy relacionado con lo sexual y también el tambor el tambor son vibraciones muy graves muy de de tonos bajos como tal y eso les va a ayudar mucho conectar con lo sexual ok o es una energía muy sexual que están transmitiendo el 2 de copas te habla mucho de transmitir esa magia es una situación que va a ser muy mágica también que se van a dar cosas muy mágicas a su alrededor para que ustedes dos se atraigan y estén juntos eso es algo que de alguna forma el nombre de espada así que te va a desesperar un poquito porque va a haber muchas cosas raras alrededor de ustedes pero va a ser divertido también porque es algo que es como si de alguna forma sus guías estuvieran jugando con ustedes porque saben que se pueden llevar bien pero también les va a tocar aprender como seres humanos aprender a convivir y a llevarse bien ok no significa que se vayan a llevar mal ojo sino que en algunos puntos en algunos situaciones tendrás que poner un poquito más tú y en otras situaciones es un poquito más la otra persona para poder ir trabajando con esa energía porque sí que veo que es una energía muy fuerte muy mágica y muy de luz ustedes dos tienen energía muy muy luminosa muy fuerte muy potente y lo estamos viendo aquí estás trabajando mucho con el fuego tú eres sagitario la otra persona va a tener una energía muy potente en esa energía un área es un leo un sagitario y o personas que tengan muy marcadas esas energías o esas casas también la casa número 1 la casa número 5 y la casa número 9 y están como muy marcadas esas energías ya que lo que te dicen es es posible que puedan llegar a ser una muy muy bonita pareja pero se va a requerir trabajo y eso es algo que que te va a llenar también como de de mucha mucha alegría desde mucha luz de mucho aprendizaje porque al final de cuentas estás compartiendo esas experiencias estás aprendiendo conoces con esa persona que quieres que te atrae que te gusta que te incluso hasta te emociona vaya sexualmente estás aprendiendo estás practicando incluso la cuestión de relación no solamente vuelvo a lo mismo no solamente en lo sexual sino también en todas las partes que forman una relación la empatía la comprensión los valores el respeto etc lo que entonces lo que te que está destinado a tu vida que está de alguna forma viene como una una sorpresa y del destino por así decirlo una sorpresa de tus guías de tus ángeles de dios del universo como le quieras llamar pero una sorpresita para ti tienes el 2 de copas tienes el 2 de oros es una energía muy femenina y curiosamente aquí el caballero bastos balanceando siento que de alguna forma va a ser una relación y puede empezar como una amistad aquí estamos viendo pero que rápidamente va a pasar más a la atracción incluso lo sexual y juntos se van a complementar porque siento que de alguna forma el 2 de oros y los de copas que son energías muy femeninas y están como complementando es como va a haber mucha complementación en lo emocional en lo económico en una estabilidad como tal y se van a terminar funcionando en la parte más íntima más sexual aunque les va a ayudar mucho creo que la la parte sexual o la parte incluso íntima de profundizar en esa en esa persona les va a ayudar mucho a mantener esa relación de una forma sana lo que sirve es que viene alguien a tu vida enhorabuena sanitario porque siento que viene una una relación muy enriquecedora si tú ya tienes una pareja si tú ya estás saliendo con alguien siento que esta relación va a evolucionar mucho y donde una de las de las bases de los pilares fuertes que siento que son como tres pilares aquí el 2 de oros el caballero y el 2 de copas son como tres pilares muy fuertes es la economía es decir bueno más que nada la estabilidad esa energía de tierra la estabilidad en cuestión de emocional en cuestión mental todo lo que tenga que ver con la estabilidad va a ser uno de esos pilares la parte sexual o íntima en profundidad y sobre todo la pasión va a ser otro sobre todo la pasión también se puede aplicar a hacer cosas juntos que les gusten a los dos y el 2 de copas es descubrir la magia descubrir lo maravilloso que es o maravillosa que es la otra persona y que hace especial ese mundo y que tú ves diferente el mundo cuando estás con esa persona es lo que te ayuda a transformarte lo que esa persona te ofrece para que tú te puedas transformar es lo que vas a estar descubriendo también y va a ser mutuamente y aquí con el 9 de espadas como te digo va a ser esa complementación porque se van a complementar mutuamente van a aprender juntos y sobre todo el 3 de oros viene como una especie de sobre todo pues de conocer a alguien si tú estás con alguien va a madurar mucho esa relación si no estás con nadie vas a conocer a alguien y esa relación va a ir madurando como por etapas como tal y lo que siento con el 3 de oros es que si es una persona que está destinada a estar contigo por lo menos en este momento hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego